El compañerismo, que es lo más importante, decirle a uno a las personas, ustedes tienen oportunidades, es nada más de que las desarrollen, siempre con interés, entre más ganas le pongo así al trabajo, mejor haga las cosas, queda más satisfecho usted, queda más satisfecho uno, porque la obra queda mejor terminada, y entonces eso es parte de lo mismo, porque como me inicié yo, a uno le gustaría que se inicie un montón de compañeros que pueden llegar a tener la misma oportunidad, porque son personas inteligentes, que les gusta también desarrollarse, y entonces uno les va dando la oportunidad poco a poco, y a la vez los va aconsejando para que ellos no se desvíen, sino que continúen con la misma línea que venimos nosotros. ¡Gracias!